¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes descargan el skin al link de la descripción del video Subido 100% por mi Y después cuando se les termine de descargar Les va a quedar un archivo winrar Así como este Al cual le vamos a dar clic derecho del mouse Extraer aquí Y se extraerá Después les va a salir esta carpeta Ahí vendrá Una carpeta con el skin Ahí unas imágenes De mi nuevo skin Se las mostraré Como ven Ahí está mi nuevo skin Como ven Se ve mucho mejor con los gráficos Y todo eso También están unos créditos Ahí los leen Cuando extraigan la carpeta Unas instrucciones Para instalar el skin Ya que yo no enseñaré aquí Porque No puedo instalarle más mods al GTA Porque si no se me Dejara de funcionar O se me atrabara Bueno Espero que ya entiendan las instrucciones Se instalará con el Alt-CMG Editor Lo extraen Ahí vendrá la carpeta Del Alt-CMG Editor Y bueno Espero y entiendan Las instrucciones que les dejé En serio Espero que las entiendan Bueno También El último archivo winrar Son canciones que Quiero que me pongan Una aparición en su video Vamos a extraerlas Esperen un poco Listo Ahí está la carpeta De las canciones Como ven Vienen Tres canciones Y Un bloc de notas Bueno Ahí lo leen ustedes Por favor Leanlo Ya que es importante Que lo lean Muy bien Ahora regresemos Atrás Y Bueno Eso sería todo Amigos De nuevo Espero y entiendo Las instrucciones Perdón por no señalar Aquí Es que Tengo problemas Con el GTA San Andreas Bueno Ah si Aprovechando el momento Quería Mostrarles Que estoy Elaborando Un nuevo video Loquendo Del GTA Como ven Como ven Aquí tengo Todo el proyecto Todo Todas las voces Etc Bueno Es un video Muy bueno Espero y lo vean Lo subiré A lo mejor Como para este fin de semana Este Perdón por la tardanza En subir videos Es que Estoy muy atareado Con la escuela Y Bueno Ya se vienen Las vacaciones Y tendré Más tiempo Para hacer videos Bueno Aquí Yo lo acabare Bueno Como ya dije Espero y usen Mi skin De buena manera Gracias por los 2000 suscriptores A mi canal Ya somos 2000 Un saludo Bueno Les dejo un gameplay De como es mi skin Saludos Hola amigos Soy Kendall Jair Este es mi sensual skin Ya se que se ve hermoso Pero no se exciten Ja 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 Pero que rayos Oh si Pinche Kendall Jair Me excitaste Y ahora me la tengo que jalar Oh si Que bien se siente CJ hijo de mil putas Solo las mujeres Se pueden excitar Conmigo Maldito homosexual De niega Hola Kendall Soy Smoke Te llamo para decirte Que tu nuevo skin Se ve muy sensual Y ahora mismo Me la estoy jalando Corrider Si Por lo menos Soy provocador Bueno amigos Antes de acabar este video Quiero aclarar algo Muchos fanboys Dicen que este es el skin De otro loquendero Que no voy a mencionarlo Pero no voy a insultar Ni nada Solo aclarar que Porque ese loquendero Se puso primero el skin No es que lo haya inventado Yo saque este skin De mi skin selector Y lo decore a mi gusto Admito que lo decore Del mismo color Que el de ese loquendero Pero he visto Muchos loquenderos Que igual lo tienen De este color Y nadie les dice nada Bueno entonces No digan que este Es el skin del otro Ya que nadie lo inventó Y le pido una disculpa A todos los que dicen Que le copie el skin A ese loquendero Son mis gustos Y pues así me gusto Decorarlo Bueno hasta aquí el video Dale me gusta Comenta Y suscríbete Si aún no lo estás Sígueme en mis redes sociales Que están en la descripción Del video Y suscríbete A mi segundo canal Que igual está en la descripción Porfa usa mi Skin de buena manera Y no para plagiarlo O copiar Nos vemos hasta otro video Los saluda su amigo Gendal Jair